Intro Hola que pasa gente estamos aquí en un nuevo video Y si todo ha salido bien ahora si se me debería de oir En fin Ha habido un pequeño 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 bueno pequeño Gran problema vale ha habido un gran problema Está grabando 15 minutos de episodio cuando de repente me he dado cuenta de una cosa horrible No estaba grabando el audio Ay dios mio En fin Básicamente no se ha grabado el audio 15 minutos de episodio tirados a la basura Está avanzando está haciendo algunas cosas pero vamos No ha sido un avance así tan catastrófico Es decir puedo contaroslo en un segundito Vale os cuento Que ha pasado Bueno pues he salido con el sumario Para irnos a probar un poco me han intentado matar dos tiburones areneros Casi lo consiguen en fin Aparte de eso hemos conseguido varias cosas Lo primero Fui a la nave esa que se estrelló la otra vez No se si os acordaréis el trozo de nave ese que estuvimos explorando Que casi nos ahogamos Muy bien ese En la zona de las algas rojas y tal Fui y me encontré el otro fragmento cargador de baterías Y aquí lo tenemos He puesto a cargar tres baterías Que tenía una casi está al tope Y las otras dos pues bueno ahí están Que me ahogo Luego Simplemente después de hacer eso hemos venido Hemos creado el cargador de baterías Que era muy fácil Era un kit de cableado Un alambre de cobre y uno de titanio Así que muy fácil Y nos ha entrado un mensaje de la radio En el que nos decía Que había una nave Que se llamaba Sunbin Que bueno pues que había Cogido una señal de SOS De una nave alterra De la nave De la aurora Y nos ha empezado a venir el mensaje Y nos ha decía Que que había pasado tal Estaba cabreado porque decía Por que no contestan Mandan un SOS y no contestan El caso es que mañana Lo van a volver a probar A contactar con nosotros A ver si Se dan cuenta de lo que ha pasado Porque Sería nuestro rescate chicos Sería nuestro rescate Siento mucho que si os hayáis perdido Ese pequeño trozo Que era bastante importante Seguro para la historia y tal Pero en fin También hemos descubierto Que nos hemos infectado de algo Fijaos Decía que se habían Mientras estaba explorando Para el cargador de baterías Decía Aumentando los niveles de bacterias En el agua Dice Se recomienda autoanalisis Me ha autoanalizado Y estaba infectado de algo Me ha dicho que prosiga La monitorización De la enfermedad O de la infección O de lo que sea Que lleva Que tenga adentro Es decir Todo este tiempo Estando normales Y ahora estamos Ahí jodidos En fin Que se le va a hacer Hemos encontrado Una blueprint De una baliza Solo uno de los cachos Son dos Encontré un fragmento Y ya está Ya había vuelto Cuando de repente Me he dado cuenta De que pues No estaba grabando el sonido Espero que ahora Si se esté grabando el sonido Porque si no Me voy a cabrear bastante Lo que quiero hacer En el día de hoy Es Voy a apagar las luces Aparte de encontrar El otro fragmento De la baliza Que me haría mucha ilusión Encontrar el que queda Aparte de eso Me gustaría Empezar a explorar Porque bueno Ya os acordáis De que exploramos La Como se dice Ostia Que guantes Me he pegado La zona esa De las setas raras Amarillas Amarillas ¿Por qué? ¿Qué dice amarillas? Las moradas Este juego está lleno De bichos Que te quieren comer Macho Dios En fin Quiero investigar Porque por aquí Debería de haber Otros fragmentos Interesantes Fíjate Ahí hay otra caja ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Cortador láser! Creo que es el que nos queda ¿Eh? ¡Vamos! Cortador láser Me encanta Perfecto Bien Pues con ese ya Tenemos bastante A ver Vamos a investigar por aquí Lo que si voy a hacer Va a ser cazarme algún pececito Y me lo comeré crudo Porque tampoco es para ir ahora Volver a casa Tal no sé qué No Me lo como crudo Y ya se me quitará agua Pero el agua Luego bebo una botella Y ya está Cogeré mirones de estos Que son los que más dan Y un pez pala Que la otra vez No nos lo pudimos comer No gozamos de su sabor De tierra Porque como escabas la tierra En fin El chiste ya lo hice En el anterior episodio Y salió mal Da igual A ver Vamos a comer un mirón Otro Y un pez pala Beberemos dos de agua Y ya estamos perfectos Bien Bueno mira Aquí hay restos Me han intentado matar Los bichos esos Los malditos tiburones Areneros esos Que les tengo un odio Acojonante Y ahora vuelve otra vez Será cabrón tío No se puede ser más cabrón Te lo juro ¿Qué es esto? Este cuarzo Ah digo Un diamante ¿En serio? Claro Otra vez no No sé si habréis visto El episodio anterior Espero que sí Pero en el episodio anterior Nos encontramos Una cueva Flosforescente Morada Es decir Era una cueva Con setas moradas Y ahí había Diamantes Y litio Había un Cristal gigante De litio Que supongo Que si habrá Un cristal gigante De litio Habrá litio solo Pero claro Yo no lo vi Y como solo podemos Alcanzar 200 metros De profundidad Que eso es el número amarillo Ayer dije que no lo sabía Pero al final Acabé descubriéndolo Por las malas En fin Ya Daí un poco igual Vamos a ir Porque aquí hay otros restos Interesantes Que podemos ver A ver si encontramos La baliza Vale Que es esto Una carretera De elevador Y esto Que es una mesa Mesa de barra Muy interesante Que hay por aquí Aquí se puede entrar Otro bioreactor Si se puede entrar Eh Tío 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 Ha escaneado Ha escaneado el bioreactor A través del suelo No me lo puedo creer Bueno O sea que esto Se entra Pero vamos Que según se entra Se sale Vale Perfecto Volvemos a entrar Otra vez Mira ¿Os acordáis De la cápsula De la salvavida 6? Efectivamente La que dijeron Que las coordenadas Estaban corruptas O no se que Pues mira Aquí la tenemos Otro cortador Láser Fíjate Más titanio Tal A ver Que encontramos Aquí En la cápsula De la salvavida 6 Mira Otra de las cajeras Esta tiene Aletas ultraisliantes Su estructura optimizada Incrementa considerablemente La velocidad de natación En comparación Con las aletas normales Que bueno Acquired Por cierto Las pedias estas Que cogimos Todo el rato Hay que Hay que leerlas Bengalas No, no voy a coger bengalas Porque ya sabéis Que están un poquito Digamos que no están muy bien ¿Vale? Y creo que voy a aprovechar ahora Antes de seguir para allá Que me Tengo curiosidad De ver que hay más para allá Vamos a leer Lo que teníamos aquí Efectivamente Mira Descargas de datos Aquí está Códigos y pistas Vale Esto es Vale Supervivientes de la aurora Y estas son las entradas Que hemos conseguido Supervivientes de la dega Si Eso ahora lo miramos Entrada de tripulante En la cápsula salvavidas 6 Dice Tripulante ¿Qué estás haciendo? Dice pasajero Has estado fuera Mucho tiempo Pensaba que Te habías ahogado Iba a intentar Captar La atención de alguien Eso no es una bengala Socorro Deja de agitarla así Prenderás Prenderás el combustible Boom Vale Entra el tripulante ¿Qué coño me está tocando Macho? Se ha muerto En fin Otro mensaje nuevo Dice Registro de Ozi Cápsula salvavidas 17 Es el día del accidente No sé que demonios está pasando Estoy asustado Y no voy a salir aquí afuera Y no voy a salir fuera Hay sombras en el agua Bajo la escotilla Y no puedo decir Si son rocas O alienígenas Y hay cuevas extrañas cerca La aurora llevaba Todo lo necesario Para construir La puerta de fase Bahías de vehículos portátiles Biorreactores Cañones de propulsión Tenía una sala de cine Había un gimnasio De gravedad 0 Mi cafetería No entiendo Cómo estamos aquí ahora No sé por qué Nadie viene a por mí Pues no sé tío Entrada del tripulante La cápsula salvavidas 3 Tripulante 1 Sin identificar 1 Y sin identificar Tribulante 1 ¿Realmente crees que nos llevará a los dos? El 2 Tu deslizador transporta una masa de 80 kilogramos a 30 kilómetros por hora Con esta célula de energía que le he equipado Debería duplicarlo ¿Crees que algo ahí fuera más rápido? Oh, eso seguro Y eso asumiendo que no se sobrecargue a 3 metros de la cápsula Te veo muy tranquilo con todo esto Estoy viendo el problema de la ingeniería Si dejo de ver los números Estaré aterrado En fin Superviviente de la Degasi Misión de búsqueda y rescate de Altara Manifiesto de la tripulación de la Degasi Marguerite Maida Dice objetivo de búsqueda y rescate auxiliar Marguerite Malda Ocupación personal de seguridad Estado Desaparecía en el espacio cerca del planeta 4546B Edad en el momento de la desaparición 42 Mercenario independiente Nacida en los Estados Unidos Mongoles Experimentado en técnicas de combate Nave a nave Y cuerpo a cuerpo Periodo de servicio con la fuerza de defensa mongol Y la federación trans-sistemas Despedida con deshonores de la FTS Hace 15 años por abandonar una misión Detalles clasificados El emisario Kasar informa que Maida Fue contratada para acompañar a Paul Torgal A bordo de la Degasi En espacio inexplorado Y defender la nave en caso de asalto pirata O corporaciones rivales Vale Eso es interesante Experimental de gases Cerrar De cargator Cerrar Planos Energía Vale Estos son planos de datos geológicos A ver Análisis ambiental de 4547 Planeta ziónico categoría 3 Atmósfera Oxígeno Y nitrógeno Extensa biodiversidad Advertencias de ciudad Advertencias de ciudad No De seguridad Podría albergar depredadores de clase leviatán El agua está contaminada Con altos niveles de bacterias extrañas El planeta se encuentra más allá Del espacio de la federación Rescate improbable No es recomendable explorar este ambiente Sin trajes protector Y sin un amplio equipo de apoyo Es decir Que aparte de que está Lejos de la federación No nos van a rescatar Vaya ¿Qué es esto? Ah vale Son ortigas venenosas de esas Aquí como que se hallan a la zona ¿No? ¿What? ¿Por qué ha sido? ¿Qué ha sido ese sonido tío? ¿Y qué es eso? Hostia Que hay más Son agresivas A ver Aquí estamos Aquí para jugar No para hacer el cobarde ¿Tú me atacas o qué? Que si me atacas No me atacas Gelraya ¿Cómo mola tú? ¿Tú para la miniatura? ¿Y esto? Qué raro ¿Qué es esto tío? Es como un casco ¿Será Simoz? Fragmento de casco del Cyclops ¿Del Cyclops? ¿Qué suena tío? Suena como si alguien gritara Del Cyclops Hay un submarino más grande En serio O no sé Alguna especie de nave O algo raro Guau Cacho bosque ¡Tú! Oh, cuántas setas ¿No? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? A ver si encuentro Más casco del Cyclops ¿Qué coño es esto tío? ¿What? Recibiendo leituras débiles De un vehículo de alterra ¿Esto es de alterra? Respiratoria negra ¿Qué cojones tío? Se está tragando Mirones Mira Mira, mira ¡Wow! ¿Se los traga? ¿Qué? 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 Respirador alienígena Descargas de datos Respirador alienígena ¿Dónde está el submarino aquí? ¿Qué demonios tío? Descargas de datos Datos alienígenas Datos de análisis Respirador alienígena Estos respiradores Están conectados A una antigua red De cañerías Que se extiende Más allá del alcance El escáner El sistema bombeo Aún funciona El respiradero De entrada Está absorbiendo Agua de los alrededores Y bombeándola A un lugar desconocido Bajo la superficie Agua tibia Y desoxigenada Está siendo expulsada A la atmósfera La mayoría De las criaturas Evitan el respiradero Los mirones Pueden ser vistos Entrando y saliendo De la red de cañerías Sin preocuparse Evaluación Se requiere investigación adicional Sí, eso ya me he dado cuenta Qué raro Dios, cómo mola El bosque, tú Es enorme Y alguien está gritando No me quiero encontrar Con ese alguien O ese algo A lo mejor es el sonido Que emiten las gel rayas Hostia, qué guantes me he pegado Un huevo de gel rayas Será eso Qué coño es ese tiburón Es nuevo Qué coño es eso Que es eléctrico eso Por ahí no voy Tú Oye, tú tiburón Me vas a parar de seguir Gracias Parece ser que como que Qué what the fuck Es eso, tío Yo necesito saber Qué es eso Y si es agresivo Ese sí es agresivo Tú eres agresivo, tío ¿Atacas o no? Sí Sí que ataca Mira, otro Genial Me vuelvo Me vuelvo al bosque Me vuelvo al bosque Tranquilo, tranquilo Tranquilo Me vuelvo al bosque Vale Esa zona Es muy rara Voy a seguir Explorando el bosque A ver qué encuentro Vale Ya sabemos Qué era lo que nos estaba Ya sabemos Qué era lo que estaba gritando ¿No? Hostia, qué guantazo Este parece más pequeñito O sea, más pequeñito Parece pequeño, ¿no? ¿Qué es eso? Otra roca grande de esas Encontré un fragmento De casco de saclos Pero no he encontrado más Quisiera encontrar otro Yo no te digo nada Pero date cuenta Que estamos a 170 y pico Metros de profundidad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Transmisor de energía Qué guapo Transmisor de energía ¿Qué es esto? Una otra pila de estas Ha pasado por encima de mí El puta anguila eléctrica Esa o lo que sea Dios Hostia, qué guantazo Habría que salir Reparar el simoz Que me lo voy a cargar Voy a salir ya No me la va a jugar A que me pegue algo O el bicho ese Algo y me quite 50 de vida ¿Sabes? Y me quede hecho Una mierda, ¿vale? Se me está acabando La batería Voy a tener que cambiarla Pronto Ya ha costado Un 40% Mira ¿Qué es esto? ¡Piscina lunar! ¿Qué coño es esto? Fragmento y piscina lunar ¿Qué demonios, tío? O sea Encuentro una cosa Árbol seta Formas de vida indígena Árboles seta Piscina lunar O sea, estoy flipando No paro de encontrar Cosas nuevas, tío Me emociono un montón Cuando encuentro algo nuevo Te lo juro ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño eres tú? Vale Amiga Hostia Sal de aquí Amigable no parece Eso está claro Sal de aquí Sube ¿Qué coño, tío? ¿Y esto? La aurora está para allá Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, aquí hay una pared gigante ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Es una isla? ¿En serio? Dios Llevamos un día Con los descubrimientos ¿A cuántos metros estamos? De la cápsula, macho A casi mil Es decir Todo esto por irme a tomar por culo He descubierto El bioma de las setas ¿Qué es esto, tío? El bioma de las setas Un bioma de no sé qué Que no he visto que hay ahí Plomo ¿Y esto qué es? Motor del Cyclops He descubierto que hay algo que se llama Cyclops Energías masivas He descubierto que hay una isla He descubierto nuevas especies de tiburones He descubierto un bicho gigante Que casi me come En fin What the fuck, tío O sea, wow Estoy flipando un poco La verdad A ver, voy a subir a la superficie Y vamos a ver La isla Porque quiero verla Quiero ver qué hay Vale, por allá ¿Qué cojones es eso? Jamás pensé que vería tierra ¿Qué coño es esto, tío? Árbol bulbo ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué era eso? ¿Qué coño? ¿Una araña? ¿Una araña? ¿Un cangrejo? ¿Qué eres tú? ¿Atacas? ¿No atacas? ¿Eres friendly? No, no es friendly Tú, bicho asqueroso Ven aquí Ven aquí, chaval Ya está Bicho de mierda, tú Y no tengo nada para curarme Así que Qué chiste Y nada para comer Y más chiste todavía ¿Qué sitio es este, tío? Tablilla púrpura Insertar tablillas ¿Vale? O sea, esto es acojonante, macho Mira, por aquí puedo subir Me voy a subir A ver si por arriba puedo hacer algo Esto, esto, esto Esto no hay quien se lo crea ¡Tú! ¿Eh? ¿Y esto? Pero, ¿cómo voy? Se me está dividiendo la bacteria en mí No digo nada ¿Hala, y esto? ¡Dios! ¡Cómo se peta el juego! Esto parece Parece un edificio, ¿no? Como un edificio Como un edificio de apartamentos Tablilla morada Con esto podemos abrir la puerta, ¿no? ¡Dios! ¡Cómo se peta todo! Vale, me estoy deshidratando, por cierto Así que voy a Ir a lo evidente Que es coger la tablilla Y ir ahí a ver qué hay Y ya Pues Luego, otro día Vendré y lo investigaré mejor Pero vamos ¡Que estoy flipando! Control de campo de fuerza Es una llave, macho Sinceramente me temía Que fuera una llave Una elevación de metal De integridad Sin precedentes Está haciendo un análisis estructural ¿Qué demonios Es esto, tío? Mira, iba a coger a la Hellraya de miniatura Pero creo que esto Mejor, ¿no? What the fuck Estoy flipando todavía ¿Qué es esto? Terminal de datos Terminal de datos Lo que sí voy a hacer Va a ser beber un poco de agua Ah, no tengo agua Genial Descubrirte un teletrabajo No fue posible traducir Nada del informe Y se me ha conocido En el dispositivo Vale Luego lo veré en casa ¿Qué es eso, verde, tío? ¿Qué coño es esto? Cubo de guiones Vale Sé que queréis vosotros Seguir investigando la instalación Yo también, ¿vale? Estoy hypeadísimo Pero es que O voy a casa Y bebo Y como Y todo Mis cosas O me muero ¿Vale? Así que creo que Debería de ir a casa Así que nada Voy a hacer un pequeño corte ¿Vale? Mientras voy a casa Y vuelvo Porque es que A ver Esto no se va a quedar así Lo que sí haré Lo que sí quiero Es investigar la instalación ¿Vale? Probablemente el episodio Quede súper largo Más largo de una hora Es más probablemente No sé Pero yo quiero Investigar la instalación Ni me da igual Lo que pase El caso es que Lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente A ver El programa Solo me permite Grabar una hora ¿Vale? En total Pero De todos modos Lo que voy a hacer Va a ser Si por cualquier motivo Se acaba ¿Vale? Que es lo más probable Que se acabe Como que conecto Los dos vídeos ¿Vale? Los conecto Y ya está Simplemente así Espero que Espero que quede Espero que quede Interesante Bueno A lo mejor Corto el vídeo Y ya está Pero bueno Voy a hacer un pequeño ¿Cómo se dice? Un pequeño corte Voy a casa Como Bebo Hago de todo Y luego ya Me traigo comida Y bebida Y nada Así que Ahora nos vemos Vale Chicos Hemos vuelto Eh Sinceramente Estoy dando la vuelta De vuelta para base Porque Os voy a contar Lo que ha pasado Voy a esperar A que se haga De día ¿Vale? Dios Que mal rollo No veo absolutamente nada Llevo navegando Sin ver absolutamente nada Un rato ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Y esto? Vale He tenido suerte O sea que Básicamente Porque no veía nada He pasado por aquí He llegado a una zona Que me decía Zona que La zona estaba Ecológicamente muerta Y que no había nada Entonces pues He dado media vuelta Porque me daba Un mal rollo interesante Datos geológicos Limita del cráter Exploraciones geológicas De la zona muestra En un fuente de descenso total De las direcciones En todas las direcciones Estos datos son Consistentes Con la teoría De que la aurora Se estrelló en el borde De un cráter volcánico De dos kilómetros Por dos Han pasado milenios Desde la orción Que alcanzó la superficie Atterrando el ecosistema Al interior del cráter A florecer La ecología del foso Que rodea el cráter Solo alberga Dos tipos de vida Microscópica Y de clase leviatán La exploración No es aconsejable ¿Vale? Bueno Nosotros vamos a hacer caso Se ha hecho de día Mira Esto es motor ¿No? Del Cyclops Sí, genial Se ha hecho de día Mientras se está explorando He pensado en volver ¿Vale? Visteis que Pues bueno Ya estaba volviendo Pero parece ser que He tenido suerte ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esquisto Hombre, mira Oro Genial El caso es que Seré de todo menos tonto Y no voy a empezar A explorar Ahí a lo loco Vale Y claro Cuando he mirado Y he visto 1700 metros Os he dicho Pero bueno Y esto Me he llevado agua ¿Vale? Agua desinfectada Me he llevado Dos Así que Ahora sí Con toda la calma El mundo Podemos explorar Lo he dicho Una cosa Probablemente Porque cuando Sobrepasa la hora El programa Corta la grabación Directamente Así que probablemente Pase un momento En el que La grabación Haga plaf Y se me corte Y empiece Otra nueva grabación ¿Vale? Así que No os preocupéis Que esto En la edición Prácticamente Va a ser Como un corte O sea Nada confuso Simplemente Así de fácil Además Lo voy a grabar Es que Me muero Por el hype De verdad Probablemente El episodio Quede súper largo Muy largo Pero es que No puedo Te lo juro Necesito seguir Quiero ver ¿Qué hay aquí? No puedo Si es estética O funcional Se requieren Más datos Es decir Que no se Después del análisis Mira otro más Después del análisis No se sabe Si la función De esta tutura Es estética Es decir Que simplemente Es un edificio Y ya está O funcional Es decir Que hace algo No es un laboratorio Lo que sea Terminal de datos Esquema de plataforma De ejecución ¿Qué? Plataforma de ejecución A ver Tengo aquí Un montón de Descargas de datos Alienígenas Entonces Tablilla morada El cabrón Es más ligero De lo que parece Y represento El símbolo Vale Pero esto no lo quiero Datos del terminal Terminal de datos Alienígena Dice Descubierto dentro De la instalación Alienígena No fue posible Traducir nada De información útil Sin embargo Los análisis Han mostrado Algunos datos Del propio dispositivo Es probablemente Un ordenador Bastante sólido A pesar de que No está claro Cómo interactuar con él Al acercarse Empieza a producir Ondas de radio De baja frecuencia Que contienen Patrones de datos Complejos Pero reconocibles Es probable Que la especie Alienígena Que diseñó Esta tecnología Evolucionase O seleccionase Genéticamente Aparatos Sensoriales Para escuchar Y entender La información Que es transmitida Por el dispositivo Y responderle La energía mental Necesaria Para realizar Este tipo De telepatía Podría implicar Que los diseñadores Eran psicológicamente Considerables Más desarrollados Que el humano común Evolución Evolución No Evaluación Se requieren más datos Vale Evaluación Nada Ok Esquemas de plataforma De ejecución Estos datos Parecen un esquema Multidimensional De algún tipo Mapeando el patrón Al espacio tridimensional Es posible conseguir Un entendimiento básico Del funcionamiento Interno De la instalación Material de construcción El material desconocido Con el que Está construida La instalación Está identificado Como una amalgama De metales Ultrarresistentes No reactivos Sintetizada Con materiales Ajenos a este planeta No parece que pueda ser Dañada o destruida Por ningún medio conocido Energía El esquema indica Que el arma ¿El arma? Esto es un arma Un láser O algo así Un misil O una zona de misiles O algo ¿Qué es esto? Un arma Vale Alimentada por una planta De energía autosuficiencia Localizada En algún lugar Del planeta No figura Su localización Pero hay pruebas De que los diseñadores Intentaron usar La energía térmica Natural del planeta Diseño La instalación Consiste en una sección Superior de ingeniería Donde este esquema Fue encontrado Y una sala de control A la que se puede Acceder A la que se accede Por un ascensor De seguridad sellada O por una piscina lunar Submarina Control La sala de control En la sección inferior Alberga la única forma Conocida para interactuar Con la instalación Sin embargo El esquema De los procedimientos De operación O las medidas De seguridad Instaladas O sea Que esto es un arma Ojo Tengo una teoría De la conspiración Esto puede ser Lo que Le pegó Un disparo A la hidora A la aurora De la sección De la infección Efectivamente Estoy bajando Esto no sería Lo que disparase A la aurora Que hizo que Que se estrellase Porque si dice Que es Plataforma de ejecución Y dice que es una ¿Cómo se dice? Y dice que es un arma Pues coño Esto es un puto ascensor Que fuerte ¿no? A ver Se olía a 4 kilómetros Que tenía que interactuar Con eso de alguna manera Pero bueno Vale Ya me estoy secando Otra vez del agua Así que me voy a ver Una Vale Perdón por el corte Chicos Perdón por el corte Pero ya está Ya hemos vuelto El caso No sé si esa zona La habré cortado O no Porque ha habido Alguna Hay una cosa Muy rara ¿Por arriba o por abajo? Voy por arriba primero A ver que tal Otra tablilla morada Dios What the fuck Bueno Creo que vamos a empezar A ir dejando el episodio Cuando descubramos Lo que hay arriba O si se puede entrar De alguna manera ¿Qué es esto? Dispositivo alienígena Parece como Del Destiny Qué fuerte Vamos a entrar A esa sala Si se puede Y dejamos el episodio Porque se está Haciendo muy largo Vale Ahí está Para adentro Vamos Dios El lag Vale ok Bueno Esto parece ser ¿Qué es el control? Interactuar La mano ¿Qué quieres? ¡Eh! ¡No! Me cago en La traducción dice Aviso Los sujetos infectados No pueden desactivar el arma Este planeta Está en cuarentena Cuarentena Bueno chicos Aquí Vamos a dejar El episodio de hoy Ubicaciones de instalaciones alienígenas Planta térmica Centro de investigación De enfermedades Santuario A Santuario B Laboratorio periférico Instalación de condición primaria Todas las naves Que entran Abandonen el planeta Para prevenir La preocupación De la infección A otros mundos Efectivamente Pues nada chicos Estamos a 69 metros Que chiste Espero que os haya gustado Muchísimo el episodio de hoy Aquí lo vamos a dejar Ha sido algo Impresionante Es decir No me creía yo Que Sabía tampoco De este juego Pero en fin Un saludo a todos Dadle like Ya sabéis Y nos vemos ¡Suscríbete!